De regreso Imagen Pública, televisión, segmento novedades. Hoy vamos a ver qué pasó con el trabucazo 2020. Jóvenes, que muchos de ellos no tienen partido o no militan en partido, han decidido dar el frente para pedirle a la Junta Central Electoral y al gobierno transparencia, para pedirle elecciones libres, elecciones que cumplan con el deber constitucional y el derecho que tienen los dominicanos de elegir y ser elegidos. Y vamos a ver unas imágenes de qué ocurrió ayer, perdón, el jueves. Este programa se graba los viernes, por eso ustedes me oyen hablar de ayer. Constantemente puedo equivocarme, pero quiero que usted sepa que esta actividad se realizó el jueves 27 de febrero frente a la Junta Central Electoral directamente en el centro de la Plaza de la Bandera. Miren, miren cuánta gente, miren cuántas personas habían ahí, miren. Y eso que hay gente que dice que ahí no había gente, que la convocatoria fue fallida. Yo no sé dónde ellos vieron o dónde fue que ellos vieron o qué video ellos vieron, pero este que yo estoy viendo, dice que había muchas personas. Es probable que no había el millón de personas que ellos quisieron convocar, pero sí, ahí hay una manifestación amplísima de jóvenes, de jóvenes que no hubo que darle dinero, que no hubo que darle picapollo, que no hubo que darle 500 pesos, que fueron por su propia fuerza, moviéndose en sus propios vehículos, pagando ellos sus propios pasajes. Eso fue una manifestación cívica, una manifestación abierta. Estuvieron algunos artistas como Juan Luis Guerra en esa manifestación. Creo que tenemos algunas imágenes de eso. Ahí, miren, ahí vemos el gran Juan Luis Guerra que estuvo apoyando a esa juventud, esa juventud que pide libertad, que pide transparencia. Vamos a escucharlo. ¡Gracias! 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 Ahí está. Un grande de los grandes, Juan Luis Guerra, unido al pueblo dominicano, unido a la juventud dominicana, participando de manera entusiasta en esa concentración, una concentración cívica, una concentración organizada, una concentración sin pedradas, sin bombas lacrimógenas, sin nada de eso. Y quiero felicitar a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional por la manifestación que hicieron al recibir a estos manifestantes. Hay imágenes que tenemos donde muchas de las mujeres militares de las Fuerzas Armadas recibieron a sus compañeros, a sus compatriotas dominicanos con flores. Vamos a ver algunas imágenes que me tiene el señor director por ahí. Miren, mirenlas ahí. Recibiendo a sus compatriotas con el derecho que le asiste a sus compatriotas de protestar, de exigir derechos y deberes, ahí están ellas recibiéndolas con esas flores. Y bueno, eso me recuerda la revolución de los claveles de Portugal. Una revolución que fue una revolución pacífica, una revolución que no hubo un tiro, que no hubo muertos, que no hubo sangre. Cuando los guardias entraron a Portugal, a la ciudad, la ciudadanía lo esperó con claveles que le ponían en el orificio del fusil. Y eso me recuerda esos momentos cívicos, esos momentos donde la gente tiene derecho a disentir, donde la gente tiene derecho a protestar, donde la gente tiene que manifestarse. Y en contraste con esto, ustedes saben que el 27 de febrero, el presidente después que termina el discurso ante la Asamblea Nacional, pues se va a la George Washington. Hay una tarima y frente a esa tarima, el Ejército Nacional, la Marina de Guerra, que se llama hoy Armada de la República Dominicana, la aviación, los organismos castrense, incluyendo la policía, pues hace un desfile militar y pasan frente al presidente en un saludo militar. Vamos a ver algunas imágenes porque, a diferencia de otros años, se notó vacía la concurrencia de la población. Vamos a ver, señor director, si nos tiene algunas imágenes de este desfile, que también es parte de lo que ocurrió el 27 de febrero. Y hay unas mediciones que incluso se hicieron y vamos a ver más adelante. Mire, mire cómo estaban. Vacía totalmente, prácticamente los militares. Entonces, nosotros nos extrañamos, pues siempre esa manifestación, esa marcha está llena de personas, de personas que van a verla, de personas que van a ver el desfile. Y en el malecón vimos totalmente vacío este desfile, el desfile militar que se hace cada 27 de febrero. Bueno, la mayoría de la gente que iba a ese desfile estaba a esa misma hora también en la plazoleta de la bandera, haciendo esta manifestación que vimos anteriormente. Hay una gráfica de Google que toma y dimensiona cuántas personas habían en cada uno de estos eventos. Fíjense que esta es la marcha militar, dice que había alrededor de 12.030 personas. El crowd site de Google mide cuántas personas más o menos en ese grupo existían en ese momento. Si vemos la otra imagen de cuánto había en el grupo de personas que estaban alrededor de la plazoleta de la bandera, dice que había 118.640 personas. Eso es mucha gente, son muchas personas. Comparado con lo que había en la avenida George Washington, estamos hablando alrededor de, en la avenida George Washington había alrededor de un 8 o 9 por ciento. Miren cómo se ve esa imagen de la cantidad de personas que habían ahí en ese lugar. ¡Wow! Y así dicen muchos del gobierno que no había mucha gente. ¡Qué bárbaro! Eso pasó el jueves, jueves 27 de febrero, en la plazoleta de la bandera y también ocurrió en la George Washington en el desfile militar de salutación al presidente de la república. Hágase su propio juicio. Yo no lo induciré a nada. Usted es una persona inteligente, una persona analítica y tiene el derecho a hacer sus propios análisis, sus propias conjeturas y sus propios razonamientos. Volvemos en breve. Ya tenemos con nosotros a Marisol Ramírez, candidata a diputada de la circuncrición número uno del Distrito Nacional por la Fuerza del Pueblo y Partidos Aliados. Permanezca con nosotros. ¡Gracias!